y bueno chicos en este caso vamos a aprender a activar las notificaciones de instagram desde los ajustes en este caso si tenemos instagram en el escritorio de nuestro teléfono vamos a dejar presionado con nuestro dedo instagram entonces vamos a ahora mismo presionar instagram lo dejamos presionado y nos sale ese menú y le vamos a dar clic en el icono de un círculo con ahí en el medio que está la parte de arriba en la parte derecha y ahí le damos si no lo tienes en el escritorio bueno aquí vamos a notificaciones y bueno podemos habilitar la verdad entonces como digo si no lo tienes en el escritorio también puedes utilizar la opción de buscar aquí vas al cajón de aplicaciones de tu teléfono y obviamente escribes lo que sería instagram dejas presionado y le das en información que es exactamente lo mismo bien entonces ahora sí vamos a notificaciones te asegura de que esté habilitada la opción de notificaciones que esté así y también en la segunda parte dice entregar el silencio o permitir sonido y vibración esto es cuando recibes una notificación que suene y tú seleccionas eso y en la parte de abajo dice categoría de notificaciones porque a lo mejor tú no quieres recibir notificaciones de comentarios de que alguien te comentó una publicación por ejemplo y lo deshabilita dice comentario y lo deshabilitas pero bueno eso es todo a tu gusto y ahí está ya están habilitadas las notificaciones de instagram en tu teléfono así que bueno chicos espero que les ha encantado ese vídeo